Oye, pues yo estoy encantada, la verdad. Es que ahora mismo pienso, ¿se te ve tan feliz? ¿Y cómo se puede conseguir ser como tú? No, no tienes que conseguir ser como yo. ¿Por qué? Si se te ve con una cara... Pau, tú transmites una paz y tienes una cara de felicidad y dices, bueno, este hombre... Sí, pero no es la meta, o sea, no creo que nadie se tiene que copiar con nadie, nos podemos todos inspirar y... No, pero buscamos referentes, Pau. Nos gustará y nos gustará ser como él y nos gustarán cosas de personas, ¿no? Pero al final creo que cada uno tiene que ser como uno mismo y copiar... Yo lo digo mucho a mis alumnos, cópiamme las cosas que te sirven y olvídalas que no te sirven, ¿no? Porque no pretendo ser ejemplo para nadie, esa es la realidad. Si puedo inspirar con una idea, por tonta que sea, por un comentario o por lo que sea, ¿no? Pues perfecto. Pero no... La verdad es que no, no. Creo que cada uno tiene que buscar ahí su camino. Y también creo, y eso que estoy en un mundo muy del dinero, ¿no? Que el dinero tiene que ser una herramienta para conseguir cosas. Pero el dinero en sí mismo tampoco da la felicidad, ¿no? Hay mucha gente que está muy obsesionada con ganar dinero y con conservar el máximo de dinero. Y al final terminan gastando su tiempo para ganar más dinero y entran ahí en un bucle muy perjudicial, ¿no? Creo que al final es encontrar el equilibrio. Vivir la vida en un equilibrio y desequilibrio constante, ¿no? Y es encontrar ese punto al que te da la felicidad. No es fácil. Es más fácil filosofar que encontrarlo, ¿no? Pero a mí me da tranquilidad muchas cosas, me da paz muchas cosas. Y me hacen feliz muchas cosas. Y al final intento eliminar esas cosas que no me dejan tan feliz. Aunque a veces es difícil, ¿vale? Pero creo que está ahí la esencia. Y cada uno tiene que encontrar esas cositas. A veces son pequeñas cosas. A veces es dar un paseo, a veces es ir a un teatro, a veces es hacer pequeñas cositas, ¿no? Y es vivir en coherencia. O sea, no sé. Insisto, cuesta, ¿eh? Y no me voy a poner aquí las medallas de yo he conseguido, yo soy el que se levanta a las cinco de la mañana y hago meditación dos horas, ¿no? Porque no soy esa persona. Simplemente creo que tal y como eres y tal y como sientes, pues tienes que hacer cositas en tu día a día para decir, hoy sí. O sea, creo que todos nos teníamos que ir a dormir pensando en cómo... No me importaría vivir otro día como de hoy. Más que levantarnos pensando cómo haré hoy que sea un gran día, sino irnos a dormir pensando mañana podría ser un día exactamente igual. Eso al final es la fe. ¿Sabes lo que ha dicho Eli? Que no lo has leído, pero no te quería interrumpir. Que parece que estás cinco años más joven. ¡Oh! Si no me lasáis por aquí, ¿eh? ¡Qué grande, Pau! Dice Danito. ¡Hala! ¿Has visto? Yo no tengo cuentas de mil y pico seguidores, pero los que tengo son auténticos. Y la gente que está entrando son geniales. Así que... Eso también lo estuvimos cuando hablábamos hace unos días por teléfono. También tú estabas como súper preocupada por eso. En plan, oye, Pau, pero tú tienes un montón de seguidores en YouTube. En Instagram, ¿no? En YouTube, no sé qué. Claro, yo no sé cuántos seguidores tienes. Tengo poquitos, tal. Pero, o sea, yo creo que las personas que queremos compartir cosas, a mí me da absolutamente igual que hayan 10 personas conectadas como hasta ahora, ¿vale? Que haya como más gente. O sea, si al final de esta conversación hay un punto de lucidez que a alguien le puede servir, pues está bien empleado hace tiempo. Además, que me lo paso súper bien hablando contigo. O sea, que muchas personas ven como son muy estratégicos, ¿no? Cuando hacen estas cosas de decir, oye, a ver, ¿cuántos seguidores tienes estos? A ver el radio de conversión, que irán a mi web, que se registrarán, que verán el webinar, que se apuntarán a mi formación, tal. Ah, no, si no tienes 20.000, ya me interesa. No, o sea, no va de esto. Evidentemente, cuando tienes un negocio, una facturación, que hacer y tal, pues entiendo que son los, lo que el mundo nos vende, ¿no? Pero cuando tienes esa libertad o esa tranquilidad o esa felicidad que decías antes, pues tienes esa posibilidad de decir, oye, estamos aquí charlando un ratito, hay 10 personas viéndonos, pues perfecto, y ya está. Y no hay la presión de decir, no, no, si no tienes tantos seguidores, pues a mí no me busques porque yo soy, no sé quién. Yo creo que es otro ruido. O sea, que está chulo. Que podamos compartir por aquí un rato.